... ... ... ... ... ... ... ... Un lenguadito Que no va Que no va Que no va Ninguno va Ninguno va Ninguno va No se puede dar eh No te admito ¿Eso qué es? ¿Eso es lenguado? ¿Eh? ¿Lenguado? ¿Lenguado? 1,390 ¿1,390? ¿Ll sicko? El lenguado para la balanza, la brotolita para la cacerola. El lenguado para la balanza, la brotolita para la balanza, la brotolita para la balanza. El lenguado para la balanza, la brotolita para la balanza, la brotolita para la balanza. El lenguado para la balanza, la brotolita para la balanza. El lenguado para la balanza, la brotolita para la balanza. El lenguado para la balanza, la brotolita para la balanza. El lenguado para la balanza, la brotolita para la balanza. Decime, ¿cómo te llamás? Héctor Cepeda, Arias Maco ¿Qué sacaste? Un lenguado ¿Cuánto pesó, sabes? Un kilo trescientos diez Bueno, muy bien Suerte entonces Muchas gracias ¿Para qué me va a morder? Sí, pesa lo mismo Un kilo doscientos menos Saque, saque Al municipio, guardia urbana, bomberos, policía, obras públicas A la dirección de deportes que han estado colaborando Gonzalo Gritti, que tuvo un trabajo encomiable Desarrollando todo lo que ha sido el transporte De los pescadores a las distintas zonas Y por supuesto, traerlos hasta este sector A los medios de comunicación De Miramar, Canal 10 Radio Máster, Radio Mágica A Juan Mastrán, Chilo, Fernando Casco A las casas de pesca Miramar, Fundo Pesca Que donó un kayak a la Corvina Mayor Peso Que también estaremos sorteando en esta oportunidad El Cacique Pesca Que donó también la caña, el Abuelo Pesca A la Peña del Pescador, Juan Martínez Radio Max, Daniel Jiménez www.danieljimenez.com.ar Que mantuvo la clasificación minuto a minuto A los medios anales Pidió pesca de Mar del Plata, Canal 8 El agradecimiento para Paco aquí Acompañándonos Día Pesca de Necochea Alberto Fructuoso A Juan Baganino de Pesca Manía De Mar del Plata A Víctor Hugo Garay Hoy la alternativa es Pesca de Mar del Plata Y al Pulpo también la alternativa es Pesca A las casas de pesca de Mar del Plata Prisma Pesca, El Oso Pescador Reconcholes de Necochea El Vesúo Pesca Losi Pesca Leo Alcarce Casa Tuzarrio Pesca de Tres Arroyos Comenzamos entonces Nos preparamos Ya está el Champagne Listosis José, aquí está Todos los integrantes De la Comisión El Presidente Y por supuesto Ya nos preparamos Recordemos entonces Vamos Con el tercer premio De 5.000 pesos El ganador es Darío Aguirre De la Ciudad de Miramar Con un lenguado De 1.80 gramos El aplauso De la Ciudad de Miramar Darío Aguirre Categoría Mayor Topejó a las 11.20 de la mañana En este sector Uno de los privilegiados Que tuvo la oportunidad De superar el kilo Y participar entonces De la ganchera Y tener por supuesto Este premio Este reconocimiento Bien cerquita adelante Bien cerquita Bien adelante Así todos pueden compartir Esta foto Esta imagen La entrega de premios El Presidente Que se entrega también Del cheque Simbólico De 5.000 pesos Y el aplauso De todos Vamos Así con toda la alegría Darío Un buen día de pesca Podemos decir Para él Obteniendo ya El tercer lugar Vamos ahora Ya con el siguiente Premio Segundo premio De 10.000 pesos Y en esta oportunidad Me parece que tenemos Doble premio Para él Luego ya lo estaremos diciendo Porque Corresponde a un cadete Que a la hora 13.20 Obtuvo una anchoa De 1.250 El aplauso De la ciudad de Miramar Para Jerónimo Chuliver Así estimulando también A los más jóvenes En este deporte Jerónimo Chuliver Categoría cadente Constituyendo Este premio La gorra de la institución Y recibiendo Por parte de las autoridades Ya ese cheque Que le pedimos Bien arriba Y el aplauso De todos Para Jerónimo Un anchoa De 1.50 Y hacemos entrega también Lo invitamos A que se quede Con nosotros Porque también Obtuvo el primer premio Dentro de los caretes Y lleva también Una caña En esta oportunidad No le cansa la mano Para recibir Todos los premios Para Jerónimo Así que Grandes aplausos Para los jóvenes También Los representados En esta oportunidad Invitamos a quedarse También aquí En el podio Ahí estamos Y nos vamos preparando Ya para el primer premio 20.000 pesos 30.000 pesos Que alegría Algunos que ya están Saludando acá Bien cerquita Porque vienen corriendo Para recibirlos Y muerte en planero Podemos decir A los 9.41 Un lenguado De 1.390 Que vemos en la ganchera El aplauso También de la ciudad De Miramar Para Héctor Marco Cepeda Arriba Arriba Vestecando así Con toda la alegría Obteniendo El primer lugar En esta oportunidad Recibiendo el cariño Las felicitaciones Y el aplauso En todo para Héctor Uno de los afortunados Obteniendo Decíamos Este premio Este presente A ver si entra la gorra Dice por acá No sé Qué pasó Muy bien ¿Entra? Sí Entra Muy bien Ahí estamos El aplauso Nuevamente Para Héctor Marco Cepeda Con este lenguado En esta oportunidad Muy bien acompañado También Se traje un compañero De lujo Para compartir En este momento Sacó también Sacó pero no entró No alcanzó A superar el kilo Así que bueno También hubo varias piezas Pero no superaron No decíamos el kilo Así que no podemos participar Los preparamos Para el momento Del sorteo Pero en este caso El champagne Que lo venimos preparando Hace unas horitas Así que va a salir Para todos lados Me parece Atención Atención Felicitaciones Para ellos Para ellos El aplauso Vamos Así contra viento Y todo 5 mil para el tercero Dicen que tienen para allá Pero más cerquita Más cerquita La boca Lo están esperando Ahí estamos El podio completo En esta oportunidad Los tres primeros lugares Y viene al medio Ahí Ahí está El ganador Viene al medio Con su compañero Un poquito más adelante Les pedimos ahí Así salen bien Las fotos La filmación Todos ellos Ahí estamos Con la gorra En la institución Y el cheque ahí Teniendo todos los cheques Por supuesto De 5 mil 10 mil y 20 mil pesos Los premios mayores En esta oportunidad El aplauso Que renovamos Así para todos los participantes También Para los 350 500 350 Las tres inscripciones Los tres sorteos Recuerden de mil pesos La inscripción anticipada Con las entradas anticipadas Saca el primero entonces Y vamos a ver Corresponde para Jorge Reynoso Jorge Reynoso A ver Vamos a ver Dónde está Jorge Allí está Levantando bien los brazos Desde atrás Preparándose Ganador entonces De mil pesos Con las entradas Anticipadas El aplauso De todos Vamos ahí Ya llega Jorge Con nosotros Y recuerden Que participa también Por los premios Aquí va llegando Jorge Ahí estamos entonces Con la inscripción Las felicitaciones Y por supuesto Recibiendo también La felicitación El presidente De la institución Y por supuesto Fue un buen día El pesca Podemos decir El aplauso para Jorge Entonces Vamos con la segunda Entrada anticipada Entonces En la tarde Sacamos nuevamente Ahí estamos Con la pequeñita El presidente El ex presidente También de la institución Vamos entonces Con la segunda Anticipada Y es para José Francisco Rodríguez Con el número 441 José Francisco Rodríguez A ver A ver Mayor socio También De la ciudad De Miramar Vamos entonces Ya Con la tercera Anticipada Y es para Juan José Jaime Juan José Jaime De la ciudad De Mar del Plata La tercera Anticipada Está por aquí Ahí está Ahí está José Marcando Presidente Acompañándonos Recibiendo también El aplauso De todos Vamos Con esta anticipada El agradecimiento A la gente De Ricorcholi También Recordemos entonces Las anticipadas Entran con todos Los premios Ahí llega entonces La tercera Anticipada Recibe el premio De mil pesos Como destacamos Y ya Regresamos Entonces La pequeña Sacando sin mirar El numerito Muy bien Vamos entonces Con el cuarto premio De la ciudad De Mar del Plata El aplauso Para Maximiliano Luna De la ciudad De Mar del Plata Aquí cerquita Estaba Categoría mayor Ahí estamos Antes de Que elija Que elija Ahí Entre los premios Que están Todos propuestos Estos aquí Está el kayak También incluido Obviamente Tres con las sillas Sornallas Muchos premios Pero el señor Elige a ver Ahí está Está mirando Eso es lo lindo Y eligen esta oportunidad La caña Entonces Cuarto Entonces Le invitamos Aquí a su Quinto El quinto premio Que ya nos preparamos Para compartir El quinto Eligen Entre estos premios Que tenemos aquí Vamos entonces Con el quinto También De la ciudad De Mar del Plata El aplauso Categoría mayor Para Alberto Cermeli Alberto Cermeli De la ciudad De Mar del Plata Vamos viendo Todos los pescadores Se van mirando Me parece Allí viene Allí viene Alberto Obteniendo el quinto Y ahí con la gente De la comisión Que lo invita A elegir el premio Ahí estamos Alberto saludando A la gente Por supuesto Bueno También acompañándonos Elija el premio Primero Y después sube Elija el premio Se eligió Se va con el kayak Se va con el kayak Sí señor Le invitamos entonces A subir Y se lleva entonces El kayak De esta oportunidad Elige como su premio Alberto Cermeli De la ciudad De Mar del Plata Adquiriendo también Su entrada En pesca Ríos El agradecimiento Vamos ya entonces Con el sexto De la ciudad De Miramar Es para José Luis Altef Número 34 José Luis Altef De la ciudad De Miramar El aplauso Para él A ver si se encuentra Por aquí José Luis Altef ¿Dónde está el turco? Ahí está el turco Ahí viene Ahí viene Ahí viene Muy bien Perfecto Va llegando La apagó La apagó ¿Cómo que no? Sí Obviamente Ahí estamos Muy bien Ahí vamos entre los premios Para elegir Dicen que una pala te lleve No sé por qué Qué gente Gente brava Por acá Ahí estamos El timón no El timón no El timón queda por acá Ahí estamos Con todos los premios Y bien Estuvo fría la elección Se lleva la heladera Señoras y señores Ahí estamos Qué heladera Acá se la quiero enseñar Algunos para ir festejando Qué bárbaro Ahí estamos Con el sexto premio Entonces Para José Luis Altef De la ciudad De Miramar Todos los participantes Tienen que reconocimiento En la oportunidad Vamos con el séptimo De la ciudad De Miramar Y es para El número 422 Daniel Núñez Ahí estamos Los aplausos Ahí Daniel Núñez De la ciudad De Miramar Lo invitamos Entonces A elegir El premio Va llegando El trailer Se queda Les decimos El trailer No es parte De la pretensión Quiere estar cómodo Me parece el señor Quiero pescar Como la próxima Dijo Y se lleva A la silla Entonces Con los segundo A los ganadores De estos premios Y la suerte Ahora que se va Para la ciudad De Mar del Plata Para el número 38 Miguel Ángel Vargas Miguel Ángel Vargas De la ciudad De Mar del Plata Ahí se van mirando Todos los pescadores A ver quién levanta Los brazos Y no lo vemos Por acá Por acá Muy bien Ahí estamos Con el señor Ahí estamos Lo invitamos Entonces A ir eligiendo Hay una que tiene más valor Porque tiene champagne Arriba todavía Ahí estamos Nos vamos preparando Recordemos que luego De los premios Tenemos el sorteo De las bolsas de basura Un banco de pesca También En esta oportunidad El sorteo De una entrada Para el concurso El 10 de noviembre En el segundo torneo Ciudad de Mar del Plata Y por último También el sorteo De un calla Gentileza de Miramar Punto Pesca Muy bien Elegimos ya Ahí estamos Ahí estamos Entonces Se lleva Va a cocinar el hombre En cualquier lugar Que se lo proponga El hombre va a cocinar Es lo que usted quería también Muchos lo estaban mirando Con cariño Y se va a la cocinita Se lleva a la cocinita ¿Sería buen cocinero el hombre? ¿Te gusta? Más o menos Pero bueno Está en la serie Gente de la ciudad De Miramar Nuevamente Categoría mayor Para Fabián Güengán Fabián Güengay Ahí está Ya va llegando De la esquina Se lo va a llegar Saliendo ya el noveno Y se viene con el bolso Así que ¿Cuánto hace ya? Bien bien Vamos con el décimo Estaban todos presentes Hasta el momento Estaban todos presentes Así que Me parece que ya Sabemos lo que se lleva Pero bien Nos falta conocer el hombre Entonces Del décimo Y a ver A ver Para donde se va la suerte Se va para la ciudad De Mar del Plata A ver Si está bien Se entiende la letra Con el número 20 Damián Camión Puede ser Damián Camión Está por acá Acá el señor Venía con todo el espacio Aquí Déjelo por ahí La caña Y venga aquí Aquí le hacemos entrega Entonces Ya del premio De la ciudad de Mar del Plata Con el número 20 Recibiendo ya Este décimo De mano Los Numeritos De las bolsas De las bolsas De las bolsas de basura Porque El ganador Es el número 374 4 3 4 7 4 A ver A ver Dónde está el 374 Viene la punta del joven Aquí viene Venga Aquí está el pequeño Aquí está el pequeño También con el número 374 El aplauso Le invitamos aquí a subir Le invitamos que reciba el premio Aquí adelante Bien al medio Con el número 374 El pequeño Póngase bien adelante Bien adelante Si lo pueden tomar Bien las cámaras Eso Más cerquita Y se va con el banco Multiluso Vamos con el sorteo ahora Una entrada Para el concurso Del 10 de noviembre En segundo torneo Ciudad de Mar del Plata Vamos entonces Vamos a la entrada Guardamos para esta noche Los nocheros Escuchan ahí De Miramar Matías Pérez Ahora donde está Matías Pérez Ganador de la entrada Para el concurso Del 10 de noviembre En la ciudad de Mar del Plata Ah, escuchó Escuchó esa parte Los aplausos A ver que se escucha Más fuerte A ver Matías El sobre Vamos entonces Con el suspenso Llega el momento El enrecimiento También la gente De Punto Pesca Era para la Corvina Mayor peso Al no haber Corvina Mayor peso Lo sorteamos entonces Este kayak Gentileza De Miramar Punto Pesca Entre los 350 participantes De esta edición De este torneo Ciudad de Miramar Y Club Albatros Como siempre Agradeciendo a todos ustedes Y ya llegamos Al momento final Entonces De conocer El ganador Del kayak Y el ganador Es De la ciudad De Miramar Categoría mayor El aplauso Para Marcelo Bogado Marcelo Bogado De la ciudad De Miramar Se lleva entonces El kayak Ahí vamos Esperando A ver donde anda Marcelo De la ciudad De la ciudad